Le llaman Picasso, o el Gaudí de Cuba, creador de un mundo al que podríamos llamar Fusterlandia. Este es un proyecto que surge en el año 1994, en un momento muy difícil para Cuba, por una situación económica muy terrible que se llamó Período Especial. Sus pinturas pronto se volvieron valiosas joyas, ansiadas por los sedientos del arte cubano, que dieron a Fuster el impulso económico que necesitaba para materializar su sueño. Y cuando tuve dinero en un contexto cubano, yo decía, bueno, ¿qué hago yo con este dinero? Lo mejor que hago es invertirlo, y empecé a invertirlo en mi entorno, y empecé a alegrarle la vida a mis vecinos. Los grandes y coloridos mosaicos que adornan su casa son solo el epicentro de una transformación más profunda al humilde barrio pesquero llamado Jaimanitas, en los suburbios de La Habana. Mira qué lindo se ha puesto todo esto. Esto aquí no tenía nada, aquí las casas tenían los muros más o menos, y él con su diseño y su dibujo ha puesto a Jaimanitas, no solamente esta parte de aquí que es donde él vive, sino todo lo que es el pueblo de Jaimanitas. Este mundo de fantasía atrae a cientos de turistas todas las semanas. Es un trabajo bastante exuberante y muy bello. Seguramente le ha costado cualquier cantidad de años. Lo que le ha dado la oportunidad a las personas de esta comunidad de formar sus negocios, de emprender de alguna u otra manera, gracias a la visibilidad que ha tenido la comunidad, gracias a esta casa. Las obras de Fuster van desde los 20 dólares, por una baldosa con sus dibujos, hasta precios que superan los 10 mil dólares por un cuadro, lo que le permite lujos distintos al resto de los cubanos en la isla. Ahora mira, ahora se abre una apertura, soñamos, estamos llenos de expectativas, que el mismo gobierno norteamericano, en lugar de considerarnos el enemigo, nos considere un amigo de Cuba. Una reapertura comercial entre Washington y la Habana le permitiría conseguir el equipo y las herramientas necesarias para rediseñar no solo su vivienda y unas cuantas calles, sino toda la comunidad de jaimanitas, asegura Fuster. Desde la Habana, Cuba, Giselle Tobías, Voz de América.